Lengua Materna, Español Primer Grado Bloque 1 3. Hacer una pequeña investigación. ¿Cómo compartir los resultados de una investigación? La exposición oral. El día de hoy, en su programa favorito, Cocina de Autor, nos acompañan en el Café de las Musas, Sheldon Hump, el famoso detective inglés, reconocido por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Y Kate Ward, la primera mujer detective en Estados Unidos de Norteamérica, quien descubrió el complot de 1861 en Baltimore para asesinar al presidente electo Abraham Lincoln. Con base en su experiencia, ¿de qué manera comparten los resultados de sus investigaciones? Por medio de exposiciones orales, claro. Siguiendo un guión. Un buen guión debe incluir las ideas principales de la exposición, expresadas en forma breve, con una estructura clara en la que las ideas estén organizadas y jerarquizadas. ¿Cómo preparas un buen guión para realizar una exposición oral exitosa? En realidad, eso siempre lo hizo Sir Arthur Conan Doyle por mí. Pero puedo hablarte de algunos elementos que siempre es importante considerar en una exposición oral. Lo primero es tener claro cuál es el tema sobre el que vamos a hablar y el público al que nos vamos a dirigir. No es lo mismo hablar al señor juez que a los miembros del jurado. Debemos pensar un título atractivo que sea representativo del contenido de nuestra exposición. Por ejemplo, el sabueso de los Baskerville. Este título dice a nuestra audiencia que el contenido de la exposición estará relacionado con una familia cuyo apellido es Baskerville y con un sabueso. Finalmente, hay que tener en cuenta la duración, es decir, de cuánto tiempo disponemos para nuestra exposición. Muchas gracias por tus consejos. Puedes continuar con tu investigación. Kate World, ¿nos puedes explicar cuáles son los pasos a seguir para preparar una exposición oral? Claro. Primero debemos... Recopilar información del tema elegido. Al hablar en público, debemos tener información actual y verdadera. Por eso es importante acudir a fuentes confiables. Después debemos elaborar un guión. Es importante incluir recursos de apoyo. Es decir, todos aquellos elementos que faciliten nuestra exposición. En la exposición oral, debemos usar un lenguaje comprensible para nuestra audiencia. Y es importante utilizar la terminología propia del tema. Sherlock Holmes, ¿tú que eres tan observador? ¿Has descubierto si se utiliza algún patrón que ayude a organizar las ideas para una exposición oral? Elemental, mi querido narrador. Desde Aristóteles, los discursos se estructuraban en tres bloques. Introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción, se saluda al público, se busca llamar su atención, se presenta el tema principal y los objetivos de la exposición. Durante el desarrollo, se enuncia la idea principal, se exponen las ideas secundarias y se aportan argumentos que justifiquen las afirmaciones presentadas en la exposición. Por último, en la conclusión, el ponente debe hacer un resumen de lo expuesto, que esté de acuerdo con la idea que fue el hilo conductor, agradecer al público presente y en caso de ser posible, invitarlo a participar en una sesión de preguntas y respuestas. ¡Muy bien! ¡Qué buena exposición oral hicieron! ¡Felicidades a ambos! Muchas gracias, señor narrador. Usamos nuestros guiones. Kate Ward, me gustaría que nos regalaras algún pensamiento que inspire a los alumnos para realizar sus exposiciones orales. Claro, con gusto. La peor lucha es la que no se hace, dijo Karl Marx. ¿Y tú, Sherlock Holmes? ¿Con qué frase cerrarías tu participación en el programa de hoy? Con una frase mía. Las cosas deben hacerse decentemente y con orden. Por hoy, nos despedimos de su programa. ¡Hasta la próxima!